¿Alguna vez te has preguntado cómo la geología puede impactar en tus inversiones? Hoy revelamos los secretos detrás de los tipos de depósitos de oro, sus características y lo más importante, lo que esto significa para ti como inversor. Prepárate para una charla educativa y didáctica que te equipará con el conocimiento crucial para entender mejor la inversión de minería de oro y tomar decisiones de inversión mucho más informadas. Bienvenidos, amantes del subsuelo. Esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Hoy empezamos una pequeña serie de capítulos muy especiales porque vamos a tocar algo complicado para el inversor generalista promedio, pero que considero que es muy importante para aquellos que quieran invertir en este sector. Y es ni nada más ni nada menos que la geología. Para iniciar esta serie, la que vamos a espaciar en el tiempo, nos acompaña Antonio Celis. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Madeo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu show Charlando de Minas. Perfecto. Antonio tiene un máster en ciencias geólogas de la Universidad de British Columbia y es qualified person bajo la designación de geólogo profesional por Engineering and Giant Scientist of British Columbia. Antonio es el fundador y geólogo principal de Motherlode Consulting en Canadá, donde ofrece diferentes servicios de consultoría técnica en el campo de la minería. Antonio es un geólogo versátil con experiencia relevante en el modelado y estimación de recursos, evaluación y diligencia de proyectos y de programas de exploración. La experiencia de Antonio en la geología económica incluye trabajos y experiencias académicas en depósitos de pórfidos de Canadá y norte de Chile y depósitos de venas hipertermales en el centro de Chile. En este contexto, y como es realizado todo el trimestre pasado, lo hemos hecho muy centrado en el oro, le pedí si podíamos empezar esta charla sobre la geología de los depósitos de oro. La idea en este ciclo es ir pasando cada pocos meses por diferentes metales y así tener un abanico de vídeos educativos para que aquellos inversores se puedan formar en el campo de la minería económica, en esta parte de la geología, digamos, económica. Agradecer a Antonio desde Charlando de Minas que desde el primer momento se quiso sumar el proyecto y creo que es el inicio de una larga colaboración. Bueno, como podéis pensar, Antonio ha preparado unas diapositivas que tendréis subidas a la web del podcast para todos aquellos que lo estéis mirando en algún dispositivo pequeño o que lo estéis siguiendo simplemente en audio, en tipo podcast. Así que sin más, Antonio, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Amadeus. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, dependiendo de donde estén. Voy a comentar entonces con esta introducción a depósitos minerales partiendo con los depósitos de oro. Quiero dejar claro que esta presentación tiene fines educativos y de marketing digital para modelos consulting y está dirigida a un público, primero que nada, sin conocimientos de geología económica. La presentación proporcionará una introducción al concepto de depósito mineral, resumen de los principales tipos de depósitos de oro en este caso, siendo en su mayoría de tipo hidrotermal, abarcando características geológicas, modelos genéticos más aceptados para cada tipo de depósito, como también el ambiente tectónico y distribución en el tiempo geológico donde se desarrolla. No voy a hablar mucho de mí, pues Amadeus ya me presentó, así que continuaré. También, tabla de contenido sobre la charla de hoy, primero hablar de qué es un depósito mineral, cómo se clasifican, cómo se forman, en qué ambiente tectónico, y luego entraremos de lleno en los depósitos hidrotermales de oro y los diferentes tipos. Quisiera primero partir con una introducción del oro como metal y su importancia para nuestra sociedad a lo largo de la historia. La principal importancia se atribuye, ¿no es cierto?, a su uso como reserva de valor económico o financiero, dado que es visto como un activo muy seguro en tiempos de incertidumbre económica. En este sentido, a principios del siglo XX, por ejemplo, yo con una onza de oro me podía comprar un traje y hoy en día con esa misma onza de oro me puedo comprar el mismo traje. Eso es un ejemplo muy sencillo de cómo el oro preserva su valor en el tiempo. Y un traje bueno, ¿eh? Un traje bueno. Exactamente, un traje bueno, Madeo. Quizás un Giorgio Armani. Bueno, estos gráficos de Pi que fueron sacados de Boolean by Post, que es un sitio inglés que recomiendo donde se puede comprar lingotes de oro, muéstanos cierto que el principal uso de oro es la joyería con un 48%, esto principalmente demanda de la India y de Asia en general. Luego con un 37% tenemos a los bancos centrales que lo utilizan como reserva de valor contra la divisa y también como instrumento financiero. Tenemos un por ciento que es utilizado como ETF o diversificación de portafolios, tanto para inversionistas privados como inversionistas institucionales. Y un 14% se atribuye a otros usos tales como uso en medicina y uso en artículos electrónicos. Importante mencionar que el oro es un recurso escaso y finito, y se estima en la actualidad que cerca de 200.000 toneladas de oro, y cuando digo 200.000 toneladas digo oro fino, oro bullion, que se llama, de lingote, han sido minadas, y que aproximadamente quedan solo 54.000 toneladas de oro fino por extraer. Esto es el 20% del suministro de la tienda. Estas son cifras según el World Gold Council, que es una institución muy respetada sobre el oro y que entrega por lo general las cifras más oficiales respecto al metal. El World Gold Council dice que alrededor de 2.500 y 3.000 toneladas de oro fino se producen a lo largo de la tienda. 20 años. Así que eso lo menciono como dato de importancia. Acá además un gráfico de PAI que muestra el consumo de oro por cada país o región del mundo. Tenemos a China con un 26%, India con un 23%. Tenemos a Europa con un 12%, América del Norte con un 9% y 12% otras naciones. Se ha cortado un poco, pero yo lo que haría es como básicamente se ha cortado desde hace 30 segundos aproximadamente cuando terminabas de decir las toneladas por año. Entonces, como todo lo demás es redundante y queda ya en la diapositiva, yo de alguna forma lo dejaría tal cual, si te parece bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya lo editaré. Un depósito mineral o también conocido como un yacimiento, ¿no es cierto? Es simplemente una concentración significativa de un elemento útil en la corteza de restre que puede explotarse con fines de lucro. En esta tabla podemos ver concentración de varios metales conocidos, concentración promedio en la corteza terrestre en partes por millón. En la segunda columna la concentración mínima también en partes por millón que se necesita para ser minado, ¿no es cierto? Y la tercera columna la cantidad de veces que necesitamos esa concentración promedio para alcanzar el minado. En este caso, por ejemplo, para el oro, necesitamos 125 veces la concentración promedio encontrada en la corteza terrestre para tener un yacimiento que pueda ser minado económicamente. Entonces, es muy importante que la gente tenga conciencia de esto, que los minerales si bien son abundantes, las concentraciones en las cuales ocurren, en la mayoría de los casos, no son lo suficientemente abundantes para tener un yacimiento. Por conclusión, no es cierto, es necesario que existan ciertos mecanismos en la naturaleza para que se concentren los metales y sea de esta forma económicamente estable su extracción. Otro concepto importante es que un elemento útil minado se presenta en la naturaleza como un mineral de mena. En este caso muestro el ejemplo del electrum, que es una aleación de oro-plata, 20% de oro, 80% de plata, que ocurre en la naturaleza. Mineral de mena en inglés es ore, ore mineral. Muchas veces confundido como la palabra oro, pero no significa oro, significa mineral de mena. Continuando entonces con cómo se forman los depósitos minerales. Y aquí voy a expandirme en los mecanismos que favorecen la concentración. Hoy en día la génesis de depósitos minerales puede explicarse por el concepto de fuente, mecanismo de transporte y precipitación, del inglés Source Transport Trap, STD. Este es el concepto de génesis de depósitos minerales más aceptado, que viene del 2005 propuesto por McQueen. Ahí está el link. En esta figura se muestra, en el primer campo, la fuente del metal, que de ahí viene la composición química de la cual será el depósito, en combinación con otros ligandos. Después viene el mecanismo de transporte de este metal que está en estado fluido y que según cambios de presión y temperatura se concentrará y precipitará en una trampa o trap, ¿ya? En este caso muchos de los metales se forman por interacción, precipitan por interacción de este fluido con la roca caja o roca huésped, ¿ya? Y a esta reacción se conoce como metasomatismo. Entonces, lo que estamos diciendo es de que tenemos metal puro, digamos oro puro o oro plata o lo que fuera, y que es en esta piedra o en este mineral que es el que la va a atrapar, donde este oro puro reacciona con algunas de las sales que tiene para formar un tipo de mineral que precipita en esa temperatura a presión. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Y el tipo de mineral de mina que precipitará en una trampa, la composición estará condicionada tanto por la composición química de la fuente como también las variables que existan de presión y temperatura durante el mecanismo de transporte. Durante el mecanismo de transporte. Y en este mecanismo de transporte, que entiendo que también ocurre en roca, evidentemente, ¿arrastra, digamos, parte del mineral de la roca yacente? ¿O son un tipo de grietas o un tipo de mecanismo en el que es el oro puro, digamos, o la mena pura, que es la que circula y solo reacciona al final, porque si no se iría depositando a través de todo el recorrido? Varía, varía. Muchas veces el fluido precipita y la composición no cambia, sin embargo, la composición de la roca circunstante cambia, generando lo que se llama huellas o zonas de alteración en la roca. O sea, la composición original de la roca-caja cambia al este fluido ingresar en la roca y la roca reaccionar. A esto se le conoce como metosomatismo, hidrotermalismo. En ese sentido, sí cambian los minerales. ¿Sí? Y la roca, digamos, donde se deposita, entiendo que son unas rocas con una composición especial, ¿no? Mayoritariamente deben ser los aniones básicos, ¿no? Carbonatos, sulfatos, cosas de esas, que son los que reaccionan. O depende, ¿sí? ¿Es así o es otra manera? Porque normalmente los óxidos sí que tienen que estar o bien en contacto en agua o bien en contacto con la superficie para tener oxígeno. Entonces, que entiendo lo que no toca es porque reacciona en forma de carbonato, en forma de sulfato o así. ¿Es eso correcto o...? Sí, sí, es correcto. Y va a depender mucho de, como digo, las condiciones de presión y temperatura van a ser muy importantes. Y también hay mecanismos de posición que son mecánicos y otros mecanismos de posición que son químicos. Cuando dices mecánico, se entiende como físico, que cambia la presión, temperatura. Exacto. Perfecto. Exacto. Exacto. Pero el concepto de fuente, transporte y precipitación es clave en la formación de depósitos minerales. En esencia, la génesis. Otra cosa muy importante y característica es el ambiente tectónico, en lo que es, ¿dónde se desarrollan? ¿Dónde se desarrollan? Y para esto hay que entender el concepto de placas tectónicas, que viene de la teoría de la teoría continental propuesta por Wegener a principios del siglo XX en la obra Origin of Continents and Oceans, que sugiere que los continentes estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea, y que a lo largo del tiempo estos continentes se separaron debido al movimiento de placas tectónicas, ¿no es cierto?, que flotan sobre el manto y se mueven a razones de centímetro por año por el calor y corrientes de convección que existen en el manto. Ese concepto de placa es importante entenderlo para poder explicar dónde se desarrollan los depósitos minerales. En este tipo hay dos categorías principales, los márgenes continentales convergentes, ejemplo, zonas de subducción, cuando una placa se mete debajo de la otra, se genera un arco volcánico, ejemplo, el cinturón circunpancífico, ¿no es cierto?, o cuando dos placas colisionan, esto se llama margen convergente colisional, ¿no es cierto?, ejemplo, el cinturón de Tetian, que atraviesa todo el continente asiático, siendo el ejemplo más representativo los Himalayas, y después tenemos la otra categoría, que son los márgenes continentales divergentes, por ejemplo, las dorsales oceánicas de fondo marino, que el país de Islandia, ¿no es cierto?, es un ejemplo de expresión de eso a nivel de superficie. En la mayoría las dorsales oceánicas son submarinas. Y también otro ejemplo de margen divergente es el rift continental, el más conocido de todos que ocurre en África del sureste. ¿Ya? Sí. Y para aquellos que no, bueno, que no sepan mucho, es específicamente en muchas de estas zonas, donde evidentemente al haber abierto capas de la tierra, o ver esos movimientos que permiten ese movimiento de fluídico que sale de la tierra, y son zonas geológicas donde es conocido de que siguiendo, digamos, esas zonas o esas anomalías, digamos, hay depósitos, ¿no?, y hay depósitos conocidos, y algunas dependiendo, pues, de cada una de estas anomalías geólogas, ¿no? Es correcto, es correcto, y en este caso voy a hablar del oro, pero otros metales se desarrollan en ciertos ambientes tectónicos muy específicos. Entonces, unos van a ser, por ejemplo, muy típicos de márgenes pasivos, donde no hay ni subducción ni colisión, otros van a ser más característicos de márgenes activos, etc. Pero es casi un diagnóstico por el tipo de... Eso es súper importante cuando vayamos especificando, ¿no? Pero normalmente, si, por ejemplo, los de oro ocurren cerca, o mayoritariamente ocurren cuando hay estas dos o tres anomalías, que ya nos vas a contar, tiempos geológicos, si están cerca o no de los creatons, si están cerca de no sé qué, si hay este tipo de roca, pues cuando estéis mirando un depósito o estéis mirando una minera que está buscando oro, pues en la geología tenemos que mirar que ocurran la mayoría de estas cosas, porque si no ocurren, las probabilidades de encontrar oro allí serán mucho menores. Entonces, esto es una de las cosas importantes desde el punto de vista de que si sabemos, porque ya hemos mirado tanto oro, de que para el oro es ABC, pues, por favor, busquemos ABC en nuestro proyecto que estamos queriendo invertir. Son cosas que tenemos que saber. Exactamente, Amadeo. Y con esto vengo al segundo punto de ambiente tectónico, que es el tiempo. Ambiente tectónico es espacio y tiempo geológico. Y como tú bien dices, no es cierto, existen ciertos períodos geológicos muy acotados que se conocen por el desarrollo de provincias metalogénicas o también se habla de metalotectos, que son regiones del mundo donde particularmente se concentra mucho metal. Por ejemplo, el caso de Chile, no es cierto, que tiene la mayor concentración terrestre de cobre del mundo, porque es un ambiente tectónico muy particular, es una subducción muy particular. Entonces, como tú bien dijiste, claro, si una empresa de exploración anda buscando un metal, preocupémonos de que lo esté haciendo en la provincia metalogénica correcta. Esta figura muestra la edad de la corteza terrestre dividida muy simplemente en tres grandes periodos. Primero, los cratones arcaicos o arquianos, que van desde el origen de la Tierra, 4 billones de años hasta 2.5 billones de años. Después los cratones proterozoicos, que van desde 2.5 a 0.5 billones de años. Y luego tenemos los terrains anerozoicos, que van desde 500 millones de años al presente. Esto para que la gente entienda, grosso modo, que la edad de la corteza terrestre, no es cierto, varía y puede ser grosso modo distribuida de esta manera. El tiempo geológico se ve siempre en las tablas cronostratigráficas. Aquí estoy mostrando la última tabla cronostratigráfica traducida. La fuente oficial de la tabla cronostratigráfica es stratigraphy.org. Se la va actualizando todos los años. Y aquí se pueden ver, no es cierto, claramente los diferentes períodos y eones y eras geológicas. Con su respectiva edad. Todos los geólogos manejan esta tabla, la tienen siempre de mano para verificar, no es cierto, la edad de tanto rocas, formaciones, etc. Ya, moviéndolo entonces, a clasificación de depósitos minerales. A lo largo del tiempo, han habido varios intentos de clasificación de depósitos minerales, partiendo por la clasificación de Nillie, en 1929, que es en base al origen volcánico-plutónico. Luego, clasificación de Schneiderdorf, en 1941, en base al tipo y asociaciones de Mena. Luego, la clasificación de Lindgren, de 1933, que es en base a la génesis y a la profundidad, donde ocurren los depósitos. La de Lindgren, modificada del 85, que es la más usada. Y la de Evans, de 1997, que es en base al ambiente tectónico. De esta manera, la clasificación o nomenclatura de los depósitos minerales puede ser o aludir a varias cosas. Por ejemplo, composición química. Tenemos un ejemplo, los depósitos Iron Oxide Copper Gold, relativos a su morfología, como son los Strata Bound Copper Deposits, relativos a la roca huésped. Por ejemplo, los Green Stone Belt Gold Deposits, o al ambiente tectónico, CCP Valley Type Deposits. Entonces, atención acá, varias cosas pueden aludir a la clasificación. Sin embargo, a modo de guía, la clasificación según Génesis de Lindgren, modificada, es la más utilizada y aceptada hoy. Y la Génesis, como explicamos, tiene que ver con un fluido que viene de una fuente. En este caso, en el diagrama muestro fluidos, primero, fluidos magmáticos, que son fluidos de más alta temperatura, que se forman sobre los 10 kilómetros de profundidad. Y también están los fluidos, depósitos derivados de fluidos hidrotermales, ¿no es cierto?, que son fluidos que se forman más someros, hasta 10 kilómetros de profundidad. Y en esta presentación voy a hacer hincapié en los depósitos hidrotermales, particularmente los depósitos tipo porfido, IOCG, epitermales, tipo carlin, oro orogénico, que no está en el diagrama, y depósitos tipo placer. A la izquierda puse, para que se hagan una idea de lo que implica profundidad, la corteza terrestre, llega hasta los 75 kilómetros de profundidad, en sus zonas más profundas, como los Himalayas, donde la corteza es muy gruesa, pero el promedio de la corteza terrestre son entre 10 y 20 kilómetros, no más que eso. Y después, los fluidos que son magmáticos, son fluidos que vienen del manto litoférico, próximo a la corteza, hasta 50 kilómetros de profundidad, no más que eso. Acá podemos ver que el diámetro de la Tierra, tiene 6.371 kilómetros, hasta el núcleo sólido. Esto lo puse a modo de referencia. Bueno, voy a partir ahora con depósitos hidrotermales. Hablaré siempre con enfoque en el oro en este primer capítulo, episodio. Acá podemos ver una fotografía de un sistema hidrotermal activo en Nueva Zelanda, donde se pueden ver claramente emanaciones gaseosas, que este es un campo geotermal. A modo de ejemplo. Voy a partir hablando de los famosos depósitos tipo pórfido, que por lo general son depósitos polimetálicos, más conocidos por cobre, moliteno, cobre oro, y también escándio y tungsteno. La génesis de los depósitos tipo pórfido es por exilución de fluidos hidrotermales y depositación de minerales sulfurados en respuesta a la separación de fases fluidas, que se desarrollan durante el enfriamiento y metasomatismo, como expliqué antes, la reacción cuando el fluido interactúa con la roca huésped. Esto desarrolla zonas de alteración hidrotermal. Acá podemos ver el diagrama de Silito, que es el geoscientista que ha propuesto el modelo genético de pórfido más aceptado en su paper del 2010, donde podemos ver claramente una asonación lateral y vertical de huellas de alteración, siendo la alteración potásica la más característica de este tipo de depósito. Hablamos de un ambiente mesotermal, en el sentido que el emplazamiento es entre 1 a 2.5 kilómetros de profundidad. La roca caja puede ser roca ignia félsica. Esto quiere decir que tiene una roca de un color más blanco, típicamente granito a grano de orita en composición. Esto genera porfidos calcoalcalinos. Y la roca caja también puede ser una roca ígnea intermedia en su composición más oscura, como la grano de verita monzonita, donde generalmente se desarrollan porfidos alcalinos. Entonces, para entenderlo, dos preguntas. Bueno, aquí decimos calcoalcalino o alcalino, es que uno tiene un mineral con calcio y el otro simplemente tiene metales alcalinos, sodio, litio, potasio. Potasio. Potasio principalmente y en cambio en el otro lo que tendríamos es una combinación de eso con calcio. ¿Sí? Grosso modo, sí, pero tiene que ver mucho con la composición tiene que ver mucho en este caso no el fluido sino que cómo se formó la roca caja, en este caso ígnea. Exacto, lo que cambia es la roca. Tiene que ver con la composición magmática de la roca ígnea, si es más alcalina o calcoalcalina. Cuando decimos la roca ígnea decimos que es el magma que sube, no la reacción con la roca caja. Correcto, correcto, correcto. Vale, perfecto, perfecto. Luego, cuando estamos diciendo de que esa separación de fases fluidas, enfriamiento y tal, para yo entenderlo en un lenguaje y muchos de los que me escuchan saben que soy químico entonces puede que ahora haga una desviación del conocimiento para yo entenderlo, al final formas unos minerales que conforme se van que evidentemente tienen unos minerales y como tienen una digamos disolución diferente en el fluido magmático o en el fluido que hay llega un momento que unos de estos precipitan debido a una saturación de la fase o debido a que salen desprendidos de esta fase pero evidentemente que precipite ese mineral no implica de que el fluido siga avanzando ¿no? y vaya avanzando a fases superiores y sean esas fases superiores donde la temperatura es menor y donde seguramente la presión también es menor que terminan precipitando otros de los minerales en los cuales pues son más solubles en el fluido magmático ¿es algo así? ¿se podría entender así? Sí, sí gracias por la explicación Amadeu me parece muy aceptada la explicación que diste y quería acompañar eso con en este caso la asignación vertical de los diferentes tipos de minerales en un sistema porfírico más cercano a la superficie se habla ¿no es cierto? de la zona subvergina donde se desarrollan minerales oxidados óxidos de hierro y óxidos óxidos de cobre también carbonatos y sulfatos de cobre y esto se produce muchas veces por el lavado que hay en la roca cuando hay en este caso aguas meteóricas que percolan desde la superficie hacia abajo esto y corrígeme también al final el gosan no deja de ser una floración del mineral ¿no? de este mineral que al final como está expuesto al aire y a la lluvia se termina oxidando y nosotros vemos esa oxidación toda esta leached zone y oxide en leached zone lo que tenemos que pensar es que esa agua se filtra hacia abajo esa agua que además es un agua que contiene oxígeno se filtra y al contener oxígeno y filtrarse pasan dos cosas una se disuelve en parte del mineral ¿vale? que está contenido en el agua y que se va filtrando para abajo por lo tanto parte de este mineral va a bajar hasta depositarse en un lugar debido a evaporación del agua o a que llega a un punto de concentración tal de que termina precipitando porque no puede absorber más y dos como el agua contiene oxígeno ese mineral que teóricamente no ha visto la superficie se oxida debido a ese oxígeno que baja por el agua ¿sí? Sí sí y entonces este secondary sulfite enrichment es precisamente en el punto donde ya el agua ya no llega más y llega precipitando esos sulfitos en forma de sal que no están oxidados porque el oxígeno solo ha llegado más arriba ¿vale? y ha reaccionado con el mineral más arriba y es aquí donde normalmente si no me equivoco es una zona muy muy rica de mineral porque tenemos digamos todo el mineral que ha precipitado de arriba que ha estado digamos arrastrado por el agua y que se ha depositado aquí porque la concentración es tan alta de que pues el agua no puede absorber más y se va saliendo digamos del agua para entenderlo ¿es correcto digamos ese planteamiento? porque más o menos como yo lo entendía pero evidentemente yo no he hecho geología Sí sí no es correcto la zona de enriquecimiento secundario justamente es donde deja de haber acciación de de metales y por lo tanto se desarrollan minerales tipo sulfuro tales como precipitan tales como la calcocita la guarnita la coelita y luego no es cierto pasamos a la zona hipógena donde ya se desarrollan sulfuros primarios primarios netamente pirita y calcopirita que también coexisten en enriquecimiento secundario ¿se dice secundarios porque es de la precipitación digamos de arriba ¿es eso porque se llaman secundarios y en cambio los primarios es porque digamos ya bien del propio mineral o tiene alguna otra connotación ¿es diferenciado? No, es correcto es cierto los sulfuros primarios se desarrollan justamente netamente en la en la parte profunda del sistema porfírico y no no están asociados a el 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 lavado de la roca no es cierto el filtrado de las aguas meteóricas no tienen nada que ahora es muy difícil decir si una pirita o calcopirita es secundaria o primaria hay que ver el contexto donde se desarrolla cómo está la roca huésped alrededor cómo luce para entender si es primario o secundario si uno lo aísla es muy difícil interesante ver también que este diagrama muestra dónde se concentra la mayor cantidad de cobre en un depósito porfírico podemos ver que entre la zona de enriquecimiento secundario y la zona de óxido está la más alta ley de cobre el concepto de ley el concepto de ley no es otra cosa que concentración del metal pero es ley muchas veces la gente lo traduce como grado porque en inglés es great pero es ley en español perfecto desde el punto de vista minero el oro en un sistema porfírico es un subproducto por lo general la mena de oro es la pirita el oro está intercerrado dentro de la pirita y solo se puede observar bajo el microscopio no bajo el ojo humano por lo general estos depósitos son de rajo abierto la ley promedio de oro de un porfio es entre punto 2 a punto 5 tonelaje promedio 250 millones de toneladas pueden llegar a tener billones de toneladas y el oro contenido promedio cuando aquí hablamos de pórfido porque todo el mundo lo que conoce son los pórfidos por el cobre estamos hablando de esos mismos pórfidos o de ese mismo de esto donde al final el oro es más un activo secundario en cuanto al tipo de depósito mineral ¿sería así? es correcto es correcto sin embargo sin embargo hay depósitos tipo porfio que se extraen por por cobre oro y otros que se extraen por cobre molibdeno y en este caso los que son de tipo cobre oro si la concentración de oro no es suficiente el depósito no es económico que la ley de que cobre que tiene no le da en ese sentido si bien es subproducto en un depósito cobre oro el oro es es un mineral importante si no no siempre siempre si se hasta los que son de cobre mayormente pero pueden sacar una cantidad suficiente de oro que vale la pena pues hacer todo el procesado diferente normalmente lo usan como subproducto para darle más valor para hacer regalías etc entonces es simplemente para ponerlo en contexto y para saber si es que había otro tipo de depósito es correcto lo otro la diferencia importante hacer acá el aspecto minero el tonelaje versus el oro contenido cuando digo que un depósito cobre oro tiene promedio 3 millones y media de onzas de oro es el metal contenido en la roca aislado y el tonelaje promedio es simplemente la cantidad de material total incluido incluido roca perdón mena y ganga eso has definido que era la mena pero no has definido que era la ganga define la ganga la ganga en inglés waste es en el fondo la cantidad de material que hay que remover para extraer la mena y que no necesariamente es mena sino que es desecho es material mineral sin valor económico claro pero netamente es un término minero es un término minero acá para terminar con este slide podemos ver a mano derecha la textura porfírica y la textura de stockwork en la esquina inferior que son características de los sistemas porfíricos acá donde ocurren en el tiempo y espacio los depósitos tipo porfío ocurren en márgenes continentales convergentes tipo subducción principalmente acá podemos ver todo lo que es el cinturón circunpacífico los Andes de América del Sur las cascarias de América del Norte todo lo que tiene que ver con depósitos en las islas de Asia del Pacífico del Sur y también en ciertas zonas de orogenia formación de montaña eso es orogenia donde hay engrosiamiento cortical márgenes colisionales como son el cinturón de Tetian en Asia y en parte de Europa en términos de edad o tiempo geológico los porfíos pueden darse en diferentes edades porfíos más jóvenes llegan hasta el mioceno y los porfíos más antiguos llegan hasta el ordovísico moviéndonos entonces ahora con los depósitos epitermales que por lo general se desarrollan como vetas o brechas a diferencia de los porfíos que son de geometría irregular los depósitos epitermales de su nomenclatura epitermal es que se desarrollan a poca profundidad menos de un kilómetro de profundidad el ambiente tectónico es típicamente cercano a arcos volcánicos generalmente estos depósitos pueden estar ligados a sistemas porfíicos eso es bastante común es decir que en la periferia de un depósito tipo porfio se puede encontrar un tipo epitermal también se típicamente se minan a rasgo abierto existe también casos de minería subterránea son bastante más pequeños que los porfios con un tonelaje promedio de 40 millones de toneladas la ley promedio de oro es bastante más alta que el oro en un porfio hasta 3 gramos por tonelada en promedio con un oro contenido similar al que puede tener un porfio casi 3.8 millones de once en lo que es la mena el mineral de mena puede ser pirita pero también puede ser electrum que es una aleación natural entre oro y plata como mencioné antes o simplemente oro nativo ¿ya? importante acá que los depósitos epitermales se subclasifican según su génesis y asociación mineral en epitermales de alta sulfuración baja sulfuración y sulfuración intermedia los depósitos epitermales de alta sulfuración se forman principalmente a partir de fluidos de alta temperatura magmáticos oxidados y ácidos que lavan las rocas silicias generando minerales característicos tales como la jarosita y la lunita y la la sílice oquerosa también es característica de este tipo de depósito acá podemos ver una fotografía de jarosita que es este mineral amarillento en una roca que es oquerosa dado al ataque en un cierto ácido de los fluidos magmáticos oxidados ¿ya? ejemplos de este tipo de depósito está Yanacocha en Perú el Sousal en México la asociación típicamente es oro cobre plata en cambio para los depósitos de baja sulfuración estos se forman a partir de fluidos meteóricos en el fondo que filtran desde la superficie que tienen una composición neutra reducida y que están asociados a campos geotermales ¿ya? los minerales diagnósticos acá son la adularia y la cericita y en este caso la sílice es coloidal aparece ¿no es cierto? como calcedonia que tiene un bandiamiento característico ¿ya? ejemplos clásicos de baja sulfuración son Ishikari en Japón el depósito Slipper en Nevada y la asociación de minerales es típicamente oro plata arsénico mercurio y por último entre medio de estas dos subclasificaciones están los de sulfuración intermedia que por así decirlo son un híbrido entre los dos tipos el emplazamiento típicamente es por mezcla de fluidos durante el enfriamiento tanto magmático como meteórico y hay desarrollo de brechas y vetas epitermales ¿ya? la asociación de mena típica es oro plata plomo zinc una pregunta y aquí me lo has recordado ¿no? hay muchas veces de que en estos hipitermales ¿no? pues hay el problema del arsénico y aquí lo has dicho ¿no? en el caso de baja sulfuración pues hay la posibilidad de tener unas zonas de producción de arsénico y que entonces evidentemente esto da problemas tanto a una disminución de precio como un sobrecoste en cuanto a todo el procesamiento que se requiere ¿no? pero ¿por qué se forma digamos en la baja sulfuración cuando en principio es un tipo de depósito menos ácido ¿no? porque en cambio el de alta sulfuración entiendo que viene de un depósito ácido ¿no? y además aquí lo dices ¿cómo se forma o a qué viene esa formación en este caso en concreto del arsénico y en los otros no? o no tiene digamos una mira la verdad la verdad que es una pregunta bastante específica si tuviera que sí bien específica si tuviera si tuviera que respondértela a mí me parece que tiene que ver con de nuevo características de presión y temperatura que son amigables para que el el arsénico en estado fluido entre en equilibrio y y precipite como como una en este caso como una exolución porque cuando uno observa estos minerales de mena en el microscopio el arsénico el arseno que por lo general aparece como arseno pirita está muchas veces eh eh intercerrado en inglés se habla de interlock ajá eh con por ejemplo con con otro con otro sulfuro como la como la pirita están como uno pegado con otro así que tiene que ver mucho con con la exolución eh con el enfriamiento y cómo se cerra la exolución y el enfriamiento para que eh eh haya presencia de arsénico esa sería mi respuesta hace eh con los curiosos sin haber hecho uno proviene de de fluidos meteóricos ¿no? y del otro de magmáticos por lo tanto ya provienen de magmas diferentes o de materiales diferentes y por lo tanto produce diferente pero sí que es muy interesante pues está este de baja sulfuración asociado pues a unos minerales concretos diferentes de de alta sulfuración y que por lo tanto cuando veíamos un proyecto pues si vemos o nos dicen que hay este tipo de minerales podemos estar atentos a que probablemente sea la baja sulfuración probablemente podamos tener problemas de arsénico aunque eso no nos lo digan de buenas a a primeras pero sí que creo que es muy interesante pues al menos estar atento a ese tipo de cosas acá podemos ver el diagrama de Hedenquist y Arribas del 2000 que muestra donde se ubica un depósito de alta sulfuración acá en este caso a la derecha cercano a la fuente porfírica siendo de más alta temperatura y los depósitos de baja sulfuración que están más distales de la fuente de porfíos y que se forman a menor temperatura donde hay filtración de agua meteórica a esto se le conoce como campos geotermales el diagrama no muestra el intermedio pero un depósito intermedio se encontraría en términos de distancia a medio entre uno de baja sulfuración y uno de alta sulfuración cuando dices agua meteórica es simplemente agua de la lluvia o escorrentía combinación combinación meteórico es todo lo que es sobre la superficie precipitación escorrentía etcétera perfecto donde ocurren en el tiempo y espacio los depósitos epitermales muy similar a la distribución que tienen los porfíos acá podemos ver la distribución tanto los de alta como de baja sulfuración en también márgenes continentales activos de subducción en algunos casos colesionales en términos de su edad estos depósitos se consideran por lo general jóvenes y se forman durante el oligoceno o mioceno moviéndonos entonces a los depósitos iosg iron iron copper gold que también pueden traer uranio y tierras raras estos depósitos tienen un entendimiento menos acabado que los porfíos solamente hace muy poco que se ha tenido mejor entendimiento este tipo de depósitos que son como una especie de repositorio genérico de metales por la cantidad de metales que traen se forman típicamente a lo largo de fallas regionales el emplazamiento es a bastante más profundidad que un porfio entre 4 a 6 kilómetros se forman a partir de fluidos magmáticos oxidados fluidos de alta temperatura tienden a desarrollar brechas con abundancia abundante contenido de hierro la hematita y la magnetita en este caso son minerales diagnósticos para este tipo de depósitos también desarrollan zonas de alteración hidrotermal siendo la alteración cálcico-sódico característica a diferencia de los porfios que la alteración potásica es más característica típicamente tienen menos contenido de minerales sulfurados que los porfios desde el punto de vista de aspecto minero el oro también es un subproducto en este tipo de depósitos que son minados a rasgo abierto la ley promedio del oro como subproducto es mayor que en un porfio alcanzando 2.4 gramos por tonelada el tonelaje de este tipo de depósitos es bastante menor que el de un porfio con 38 millones de toneladas y el contenido promedio de oro es similar al de un porfio con 3 millones de once el oro principalmente se encuentra atrapado dentro de la pirita muy similar al mismo que en el caso de los porfios y hay varios ejemplos conocidos Olympic Dam en Australia probablemente uno de los ejemplos más conocidos Candelaria en Chile también es un ejemplo muy conocido y muy estudiado en términos de su distribución también se encuentran en márgenes continentales activos pero también se encuentran en márgenes continentales pasivos ¿ya? acá podemos el ejemplo de los ¿cuál es la la diferencia la diferencia principal de este tipo de depósitos con los porfios digamos? Mira yo te diría que yo te diría principalmente la fuente de nuevo el tipo de roca ignia tiende a ser por lo general más ferromagnetiana que en el caso de un porfio los fluidos tienden a ser casi netamente magmáticos a diferencia de un porfio que tiene mucho fluido hidrotermal ¿ya? vale esto genera mucha abundancia de hierro en el sistema las rocas tienden a ser mucho más oscuras mucho más densas de pirita y al tener fluidos principalmente magmáticos esto trae deposición de otro tipo de de metal puros uranios tiras raras en ese sentido son yo te diría que básicamente es una diferencia química con la de un porfio en el diagrama podemos ver acá en una cara no es cierto en la cara izquierda perdón derecha es el porfio contrastado con el de un depósito IOCG entonces dependiendo de las perforaciones que saquen simplemente viendo el tipo de mineral que nos sale ya podríamos decir que es más este tipo de depósito que el otro exacto 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 muy bien y puedes volver a la zona donde estaba geológicamente o geográficamente distribuida estos depósitos hay diferencias significativas en cuanto a la distribución ajá sí porque se desarrollan cuando se desarrollan voy a poner la siguiente porque cuando se desarrollan en márgenes continentales pasivos se desarrollan en zonas de falla regional que son básicamente para que lo entienda el público como cicatrices en la corteza terrestre y también en zonas de rifting que son donde placas se están separando unas con otras como en el caso de África del suroeste y aquí hay dos tiempos geológicos importantes los más antiguos son de margen continental pasivo en zonas de falla pero de erozoico de 1.8 a 1.1 billones de años y menos comunes son los asociados a zonas de rifting continental de edad cretácica 150 115 millones de años en el caso del candelario por ejemplo un porfigo perdón un IOCG cretácico en Chile en el caso del IMPICTAM tengo entendido que es uno de proterozoica moviéndonos ahora entonces a los depósitos de oro orogénico el ambiente tectónico de los depósitos de oro orogénico por supuesto que son no cierto orógenos muy antiguos un orógeno simplemente significa formación de montaña lugares donde hubo engrosamiento cortical fallas regionales profundas que son ya sea transpresionales o con cizañamiento también profundidad es un ambiente mesotermal formación similar al IOCG no cierto 4 a 6 kilómetros de profundidad la roca caja tende a ser volcánica metamorfizada hay que entender la gente de metamorfismo es cuando una roca se modifica por fuertes cambios de presión o temperatura se generan también a partir de fluidos magmáticos desarrollando vetas de alta inclinación también rellenando zonas con cizallamiento y que pueden ir desde varios cientos metros de corrida hasta más de mil metros de profundidad en este caso acá podemos ver en la figura una sonación vertical de los depósitos de oro orogénico el oro desarrollándose sobre por lo general sobre el kilómetro de profundidad el oro suficientemente económico de extraer oro episonal y después habiendo oro mesosonal hasta hiposonal ¿cuál sería la diferencia de este de este tipo de depósitos y el de vetas digamos porque gráficamente yo lo veo como parecido sí es que morfológicamente morfológicamente es muy similar a las vetas que se pueden encontrar acá son son similares a las de un depósito epitermal sin embargo si uno observa con más detención va a haber mucha deformación en las vetas cuando digo deformación se van a ver hay plegamiento ya porque estos depósitos como expliqué la roca caja puede estar metamorfizada y en este caso la veta está por así decirlo deformada o doblada en ciertas partes y eso te indica que es un ambiente de mucha más alta temperatura y presión que el de un ambiente epitermal también hay relleno de sisaya y esto puede generar ciertos vetas de forma sigmoidal ambientes transpresionales también generan vetas de forma sigmoidal entonces eso son básicamente la morfología que tiene la veta cuando se mira en detalle te indica que es orogénica y no epitermal desafortunadamente las fotos que puse aquí no se ven muy muy grandes pero estoy pensando en los ejemplos normalmente las empresas te suelen decir que tienen vetas y si tienen vetas normalmente te dicen que son termales pero no no te suelen decir que son orogénicas entonces yo no lo sé si es que es más fácil para el público en general entender beta epitermal y como es complicado de diferenciar simplemente lo tiran o si realmente pues son orogénicas y entonces porque tal y como tú lo has dicho parece que una beta orogénica puede que sea más complicada hasta de seguir puede que sea que forme algún tipo de cosas entonces hay muchas empresas que han tenido problemas en cuanto a seguir las vetas y que han terminado en quiebras pero en cambio ellos te dicen que son epitermales pero si fueran epitermales teóricamente son más fáciles de seguir entonces estaba pensando un poco en todos estos conceptos y que no había escuchado digamos el concepto de orogénica y que entonces pues bueno no sé si es que directamente no 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 lo dicen yo que sé ¿sabes? no sé no sé mira siempre siempre cuando uno cuando uno ve por ejemplo un intercepto de perforación y quiere decir si esto es oro orogénico o epitermal en este caso hay que siempre observar la roca en su conjunto tanto como el mineral de mena que trae como se presenta la la beta cuál es la roca huésped que tiene y eso básicamente te va a permitir dar el diagnóstico final si es epitermal o oro orogénico a partir netamente de una observación de una muestra sacada del depósito ¿ya? claro sin embargo lo que tú dijiste es muy cierto los depósitos oro orogénico por ser de alta profundidad y minería subterránea principalmente las empresas muchas veces terminan en quera o tienen problemas económicos para minarlos porque como son betas que se desarrollan muy inclinadas esto para que lo entienda la gente imagínese imagínese un lápiz apuntando hacia abajo tienen una forma muy elongada y en profundidad que es irregular ¿no es cierto? porque se desarrolló en un ambiente de alta presión y alta temperatura que genera fragmentación o de laminación por así decirlo de 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 este cuerpo y al final uno termina con un depósito muy segmentado que es muy difícil seguirlo porque en el fondo tiene ese estigmoide de beta que no son continuos ¿ya? en un conjunto son continuos pero no son per se continuos uno seguido del otro y eso hace muy difícil su extracción te voy a hacer digamos unas preguntas entre hidrotermales y orogénicas y tú ya sé que no hay blanco y negro ¿vale? pero sí que prefiero que me digas blanco y negro como para poder tener una idea y si no hay diferencias pues me dices que no hay diferencia ¿vale? normalmente cuando hablamos de betas podemos ver dos tipos las betas que son betas súper estrechas de alta mineralización que son medio metro por ejemplo y unos unas leyes muy muy altas luego tenemos betas mucho más anchas donde no tienen por qué ser unas leyes tan altas pero sí que de alguna forma tú tú prefieres evidentemente una perforación de 20 o 30 metros que una perforación de medio metro entonces ¿alguna de los dos tipos de depósito tiende a formar esas betas tan estrechas y otras más grandes o no no hay diferencia yo te diría que no yo te diría que no no hay diferencia yo diría que no hay diferencia porque va a depender mucho del emplazamiento del depósito yo creo que los dos tipos de depósito pueden tener betas de tamaño variable que van desde centimétricas digamos a a varios metros ¿ya? vale no pues si esto ya no lo podemos discernir las siguientes preguntas iban un poco enfocadas a estas perfecto pues entonces simplemente nos queda otro depósito que produce betas o que puede producir betas difíciles de seguir y de conseguir y que dependerá mucho de bueno sí la otra si por ejemplo tienes dos depósitos de ley parecida tonelaje parecido y te dicen de que uno es orogénico y que el otro te viene hidrotermal tú ya sin ver más ¿no? de buenas a primeras ¿cuál preferirías? a ver epitermal en el sentido de que he dicho hidrotermal pero es epitermal epitermal preferiría porque es más próximo a la superficie es más fácil la extracción es muy probable que se pueda extraer por rajo abierto no así con oro orogénico ahora los depósitos de oro orogénico por lo general los depósitos de oro orogénico en este sentido tienen 4.8 millones de onzas eso es más grande que los de epitermales en promedio y eso hace que sea un depósito más atractivo de minar sin embargo el hecho que tenga que ser por fuerza minería subterránea ya encarece mucho el costo de su extracción y aquí también por lo que veo también se forma arsénico también hay problemas parecidos digamos en cuanto a mineral que el exacto los elementos del etéreo los elementos del etéreo digamos también existen en este tipo de sistemas es correcto perfecto básicamente estos depósitos se desarrollan en zonas estables ya los famosos cratones de edad arcaica o arqueana que va de los 3 a los 2 billones de años de antigüedad en este diagrama se muestran en color oscuro los cratones en gris grisáceos los que no están expuestos y menos comunes son en cratones de edad cenozoica es decir desde 500 millones de años a más joven eso para que lo tengan claro la distribución por lo general los depósitos de oro erogénico es en cratones estables los de color oscuro principalmente acá podemos ver Canadá no es cierto Brasil y África del noroeste principalmente Australia del oeste que tiene cratones arqueanos propicios para el desarrollo de los depósitos de oro erogénico bueno ahora moviéndonos a los depósitos de tipo carlin también conocidos como semen host gold deposits los cuales se desarrollan en un ambiente tectónico de cuenca intracontinental donde hay alta deformación por plegamientos anticlinales de escala regional y fallas inversas el ambiente es mesotermal con emplazamientos a altas profundidades también entre 4 a 6 kilómetros la roca caja tiende a ser roca carbonatada con alto contenido de carbono la cual la génesis es a partir de fluidos magmáticos ácidos también que disuelven la roca caja produciendo decalcificación y porosidad y luego desarrollo luego aparición de fluidos neutros de menor temperatura rellenan las porosidades dejadas por el fluido ácido y se precipita sílice y pirita en trampas o horizontes preferenciales generando muchas veces brecha la alteración hidrotermal principal en este sentido es la silicificación otros minerales característicos juntos con el oro son el oro pimente que tiene arsénico además y el rejálgar que tiene mercurio típicamente estos estos depósitos son también minados por rasgo abierto tienen una ley promedio de 2.5 gramos por toneladas de oro un tonelaje promedio bastante elevado 143 millones de toneladas con un oro contenido promedio bastante alto con 11 millones de onzas de oro la mena principal siendo la pirita y estos depósitos son conocidos también por su mena que es refractaria es decir que se requiere calentar el material extraído para ser procesado a altas temperaturas para poder extraer el oro perdón el oro acá podemos ver a mano derecha esto es debido al mineral de que para que se pueda fundir o para que se pueda llegar a disolver que es mucho más complicado o es debido a otra cosa no es por las características que tiene el material extraído en este caso puede haber alta silisificación acá podemos ver a mano izquierda a mano derecha un diagrama que muestra el desarrollo de un depósito tipo Carlin a lo largo de una falla inversa generando una sonación concéntrica a lo largo de esta pasando desde una zona jasperoide de muy alto sílice a silisificación y luego una zona de descalcificación que es típicamente donde se encuentra la mayor cantidad de oro mucho desarrollo de derecha a lo largo de las fallas inversas siendo la roca caja como dije roca carbonatada horizontes de material carbonáceo que está cosido por así decirlo por la interacción de los primeros fluidos magmáticos en la roca caja este diagrama superior muestra cómo se disuelve o decalcifica la roca caja dejando porosidades por donde vienen fluidos neutros posteriores que traen el oro y lo precipitan que por cierto son fluidos de bastante menor temperatura donde ocurren en el tiempo y espacio los depósitos tipo carlin se dice que se formaron en cuencas con rocas carbonatadas durante el rifting de Rodinia que fue un supercontinente acá lo podemos ver a mano izquierda la provincia de Basile and Range en Nevada de Estados Unidos es de donde se origina el nombre de los tipos de depósitos tipo carlin pues está no cierto el tren de carlin donde hay una abundancia de tipo de depósito de oro tal como Jared Canyon Gold Strike son básicamente dos provincias metalogénicas en Nevada donde se desarrollan estos tipos de depósitos en términos de su edad edad variada pueden ser antiguos paleozoicos de 800 a 250 millones de años y también hay más jóvenes hasta 40 millones de años por último quisiera hacer alusión a los depósitos de placeres auríferos los cuales se generan por erosión aluvial y o glacial de depósitos primarios como los que ya expliqué los depósitos de porfio epitermales oro orogénico seguía de una concentración mecánica de elementos de importancia económica pueden ser concentración de oro puede ser concentración de diamantes casiterita wolframita en sedimentos plásticos de diferentes orígenes el ambiente tectónico en este caso es análogo al de la fuente primaria aspecto minero estos depósitos pueden ser minados a rasgo abierto subterráneo también hay minería por dragas en el caso de los depósitos aluviales tienen una ley promedio de 1.4 gramos por tonelada un tonelaje promedio de 47 millones de toneladas y un oro contenido promedio de solo 2 millones de once la mena de oro extraída es el oro nativo y importante mencionar que debido a su rápida y fácil extracción los depósitos de placeres de oro han sido responsables de múltiples fiebres de oro a finales del siglo XIX tales como la fiebre del oro de California del Yukon de Australia Nueva Zelandia de Sudáfrica de Alaska de British Columbia el distrito de Caribú y nuevamente en Australia en Pílvara acá podemos ver una distribución de donde ocurren los depósitos de oro primario que pueden ser en este caso precámbrico valiosoico mesozoico y acá podemos ver en el mapa distribución de depósitos de oro precámbrico valiosoico mesozoico y por lo tanto los depósitos de placer que son muy jóvenes van a tener una distribución abundante que va a ser coincidente con la de la distribución de los depósitos primarios a partir de los cuales se formaron claro porque no deja de ser un depósito secundario que proviene de la floración o de la disolución de la floración del mismo exacto exacto está íntimamente ligado justamente a donde se formó el depósito primario a modo de síntesis quisiera presentar esta tabla resumen que resumen las características principales de los tipos de depósitos de oro de los cuales he hablado partiendo por los depósitos tipo pórfido que tienen una morfología irregular suminado típicamente rasgo abierto el estilo de mineralización es diseminado marco tectónico en zonas convergentes zonas de subducción y o colisión con una edad que va típicamente entre los 300 a 5 millones de años un tonelaje promedio de 223 millones de toneladas concentración promedio de oro de 3.5 millones de onzas de oro importante mencionar que ejemplos de pórfido son principalmente los Andes de Sudamérica las cascadas de Norteamérica y el cinturón del Tetian que atraviesa el continente asiático pueden alcanzar hasta los 2.5 millones de toneladas son conocidos en este sentido son los depósitos minerales más grandes que se conocen en el mundo los depósitos epitermales la morfología es típicamente tabular en forma de vetas subverticales o también irregular como brecha el tipo de minado epitermal de un depósito epitermal puede ser rasgo abierto pero también puede ser subterráneo el estilo de mineralización es diseminado el marco tectónico es análogo al de un pórfido son típicamente depósitos más jóvenes entre 50 a 5 millones de edad millones de años de edad con un contenido de oro un poco más elevado que el oro en un pórfido que ocurre como subproducto también el ambiente tectónico similar del pórfido formación en Andes Cascarias y Cinturón del Tetian después hablé de los depósitos IOCG que también tienen una forma irregular también se minan a rasgo abierto también en la mena es diseminada el marco tectónico es típicamente pasivo formación a lo largo de fallas regionales en intracratón o rifting menos común se consideran dos edades metalogénicas principales una más antigua del proterozoico y otra más joven del cretácico de antigo contenido de oro 2.9 millones de onzas ejemplos conocidos tenemos Olympic Dam en Australia Candelaria en Chile que es más joven del cretácico luego hablé de los depósitos orogénicos que también tienen forma tabular son vetas subverticales altamente inclinadas minería es netamente subterránea el estilo de mineralización es más bien en pepita es decir el oro tiende a concentrarse en pepita y esto hace más complicado el minado y seguir la pista digamos a una beta orogénica el ambiente tectónico es también de intracratón en zonas con cizallamiento ya hablamos de los los cratones muy antiguos de edad arqueana alto contenido de oro con 4.8 millones de onzas de oro en este tipo de depósitos con una ley promedio de 3.3 bastante elevada ejemplos típicos Canadá cratones arqueanos de Canadá en Ontario en Quebec y también cratones del noroeste de Brasil y noroeste de África y luego hablé de tipo carlin que son depósitos de morfología más bien irregular típicamente minados a rajo abierto donde la mineralización también está diseminada la geológica es típicamente también dos periodos bien distinguidos el periodo de océano cierto carlin más jóvenes de 40 millones de años a más antiguos de edad 250 800 millones de años de edad paleozoica son conocidos como los depósitos que traen el más alto contenido de oro en promedio 11 millones de onzas de oro en un carlin son depósitos bastante grandes se pueden alcanzar el tamaño cercano al de un porfio en algunos casos con una ley promedio de 2.5 gramos por tonelada de oro siendo las principales regiones del mundo donde se desarrollan este tipo de depósitos Nevada y Yukon y por último los depósitos tipo placer de morfología irregular que pueden ser minados a rajo abierto por dragas en algunos casos mineralizas terráneas en el cual al igual que en el oro autogénico el estilo de mineralización tiende a concentrarse en pepitas son depósitos que dependen básicamente el ambiente tectónico está ligado al depósito primario a partir del cual se formó son depósitos más jóvenes menos de 2 millones de años con una ley promedio de 1.4 gramos por tonelada siendo las regiones conocidas del mundo Alaska y Yukon por este tipo de depósitos tipo placer a modo de conclusión quisiera mencionarles que comprender los tipos de depósitos minerales es importante porque nos brinda indicaciones clave para saber dónde y cómo explorar por ellos en este sentido la identificación de provincias y épocas metalogénicas es absolutamente clave para dar con un descubrimiento además nos permite entender el parámetro para el diseño de minas a partir de la morfología que tiene el depósito y además nos permite tener criterio para evaluar el mérito económico que un proyecto puede tener en etapa de exploración en este sentido evaluar los interceptos mineralizados de barrenación a perforación y el modelo de exploración que está promocionando una compañía si una compañía por ejemplo está siguiendo un porfio bueno veamos su intercepto de roca si tenemos un entendimiento de lo que es un porfio podemos decir inmediatamente si efectivamente están explorando por un porfio o no lo están es importante mencionarles que uno en mil son las chances de un blanco exploratorio que resulte en una operación minera esto para recordarles que las chances de pasar de un proyecto exploratorio a una operación minera son por lo general muy pequeñas y en este sentido es clave tener un entendimiento de los depósitos minerales en el cómo y dónde se forman y cuál es el modelo el modelo de depósito a seguir cuando se tienen pistas de mineralización económica muchas gracias Amadeus por tenerme en tu show espero poder seguir aportando a la audiencia perfecto Antonio nosotros muy agradecidos de que hayas podido dar esta charla de que nos hayas podido educar en lo que es la geología de los depósitos de oro creo que ha sido una charla muy instructiva donde la mayoría de inversores generalistas que quieran aprender más sobre esto van a tener un material de valor incalculable para ellos poder aprender y tener unas nociones cuando antes no las tenían o poder profundizar en ciertos conceptos donde es complicada encontrar información puesta de una forma divulgativa y al alcance del conocimiento más generalista espero que a toda la audiencia le haya gustado y aprecie el enorme trabajo que ha hecho Antonio y si acaso dejarnos en comentarios cuál es el siguiente metal que queremos que Antonio nos explique habíamos pensado seguramente en cobre para ser un poco de seguimiento de algunos de los tipos de depósitos para ser otro de los que es muy escalable y que está muy de moda pero si hay algún otro que queréis y ya no sé para la siguiente sino para la otra para nosotros tener un poco de saber qué es lo que queréis pues así Antonio se lo puede preparar con tiempo nada más Antonio muchísimas gracias por venir y seguimos en contacto de nada Amadeo muchas gracias seguimos en contacto saludos hasta luego descargo de responsabilidad los contenidos que aparecen en charlando de minas no son recomendación de inversión Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales la información en esta publicación y de todas otras de charlando de minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales en este podcast intentaremos traer empresas comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector si te gusta dale like y suscríbete soy Amade Bonet y esto es charlando de minas